¡Hola mundo! Bienvenidos de nuevo por aquí, por el canal. Hoy os voy a hablar de Nissan y de un modelo que seguro que lo conocéis, vamos, es conocidísimo, el QSky. Este modelo de Nissan, bueno, pues es bien conocido por todos, vamos, seguramente los habéis visto a patadas por las calles, pues aquí en el año 2020 va a recibir un cambio de imagen grande. Es decir, recordar que ya hace un tiempecillo, pues se le dio un remozado a todo, bueno, el exterior, el interior, ¿vale? Pues en el año 2020 le va a llegar otro. Entonces es aquí cuando en el año 2020 todos pensábamos que también dispondría de una versión eléctrica. Pero Nissan ha preferido, bueno, pues no, no hacerla, ¿vale? ¿Motivo? Bueno, pues ellos esgrimen en que podría ser, bueno, pues que tienen primero que hacer una nueva plataforma, una plataforma adaptada, pues para modelo eléctrico y bueno, pues que eso supondría un coste grande. Si piensas, lógicamente, remozar todo entero el QSky, el hacer una plataforma nueva, aunque bueno, pues te aporte, o tener que poner más dinero, pues bueno, ya tendrías una versión eléctrica, pero bueno, dicen que no. Pero va a venir con tres tipos de versión, la normal, combustión y luego va a venir dos tipos de híbridos. Un híbrido enchufable y otro de extensión de autonomía. Es decir, el de extensión de autonomía tiene un motor eléctrico con una batería, pero lleva un pequeño motor a combustión que es el que recarga la batería, ¿vale? Nunca ese motor de combustión mueve el vehículo, ¿vale? Siempre es el motor eléctrico el que mueve el vehículo, ¿vale? Nos hemos quedado un poco chozo a la hora de saberlo, enterarnos de esto, que no va a existir en lo que es uno de sus vehículos emblema de Nissan que disponga de uno eléctrico. Va a sacar los dos híbridos para cubrir expediente. Es decir, en Europa y igual que en otras partes del mundo, exigen que los vehículos tengan un grado de contaminación. Que no lo superen, si lo supera, ¡zasca, zasca! Y bueno, pues para rebajarlo, sacan estos dos híbridos del modelo Cascai y venga, hemos cubierto el expediente. Punto pelota. Ya está. Eso sí, sabemos que Nissan va a sacar un todocamino eléctrico. Es decir, vamos a ver, si vas a sacar un modelo todocamino eléctrico, vas a tener que desarrollar de todas maneras una plataforma para este todocamino, que es del mismo segmento que el Cascai, pues ya aprovecha y sacarías el Cascai. Pero Nissan no quiere el hecho de tocar su vehículo estrella. ¿Por qué? ¿Será porque a lo mejor venden demasiados eléctricos? Lo dejo ahí en el aire. Gente, vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué opináis? Recordad, si os gustan los vídeos, por favor, apoyaros con un gran me gusta, un like, suscribiros al canal para que no os perdáis ningún vídeo y mundo, en nuestra mano está el poder hacer de este un mundo mejor. Gente, nos vemos mañana a ser buenos. Yo os vigilo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!